Es una alianza que hicimos entre lo que es Arqueros Hockey y Cognifit, que lo que nosotros hacemos es el entrenamiento de todas las habilidades mentales, las habilidades cognitivas, que como vos mencionaste, es súper importante a la hora de un atleta de alto rendimiento poder entrenar estas cuestiones. Entonces armamos una clínica con Laura de Cori y con Sole Chegaray, en conjunto con Juanfo Fortuna, que somos los dos cofundadores de Cognifit, para tratar de darle este aspecto que realmente se entrena y que es súper importante, hasta determinante, en lo que puede ser una competencia. Sí, porque en este caso las arqueras de hockey, es como recién hablábamos con las chicas, a lo mejor en todo el partido tocan una bocha, como tienen un montón, pero eso, su cognitiva ahí está atenta a todo, debe pasar un montón de cosas por su cabeza y tiene que tratar de equiparar que ningún pensamiento negativo, pienso que es así, para que la gente lo entienda mejor, altere su posición, ni su ansiedad tampoco la complique. Si todo lo que vos mencionaste, ansiedad, el estrés, el salido del error, cuando cometiste un error, o te hicieron un gol y el partido continúa, son todas las cuestiones que nosotros entrenamos, que son importantísimas, porque eso te puede llegar a cambiar el resultado de un partido. Entonces manejamos esas herramientas para manejar la ansiedad, para controlar la presión, para salir del error, para fortalecer lo que es la autoconfianza. ¿Y dónde están ustedes? Porque al ser de alto rendimiento, hoy estás acá, pero me parece que está dedicado a todos los deportes, ¿no es cierto? Sí, hoy estamos acá, por esta alianza que te contaba con Arqueros Ok, y nosotros estamos situados en el gimnasio Juan Semper, Buenos Aires, y entre Montevideo y Ceballos, en el cual ahí tenemos nuestro espacio, y armamos el entrenamiento específico a las necesidades de cada deportista. Hoy son los arqueros, mañana, lunes, bueno, tenemos futbolistas, golfistas, esgrimistas, la realidad es que el entrenamiento nuestro se amolda a las necesidades de cada deporte y se hace bien específico a cada deportista. ¿Y cómo salió esta expectativa de tenerlo acá en Rosario? Porque sabíamos que Buenos Aires está con las herramientas que tienen, y cómo se tuvieron que capacitar, me imagino, cada uno de ustedes individualmente, para poder hoy dar este tipo de entrenamiento mental para cada deportista de alto rendimiento. Sí, la verdad surgió por el tema de que tanto Juan Fortuna como yo estamos involucrados en el alto rendimiento, y estamos permanentemente en contacto con deportistas, y siempre surge eso, y uno del partido se nos escapó porque nos desconcentramos al final, o me hacen un gol y ya está, y me bloqueo, estaba tan nervioso que no podía mover la mano, son todas cuestiones que uno escucha. Yo soy psicóloga especializada en deporte, con lo cual eso lo escucho siempre. Entonces con Juan Fortuna dijimos, bueno, tratemos de brindarle a Rosario lo que Rosario realmente necesita. Y bueno, como vos decís, empezamos a capacitarnos desde hace ya varios años para poder llegar y traer esto a Rosario que realmente consideramos que era algo que estaba faltando y que Rosario necesita. Estamos a la altura de tener eso, y no tener que ir a Buenos Aires y depender de Buenos Aires. Bueno, aparte siempre se hizo la parte psicológica en los deportes, pero era individual, o sea, las charlas así en grupo no sé si llegaban al punto que cualquier psicólogo quería llegar, pero esto es totalmente distinto, que la gente no confunda lo cognitivo con lo psicológico. Tal cual como vos decís, una cosa es el entrenamiento psicológico, o lo que es el trabajo del psicólogo aplicado al deporte, y otra cosa es el entrenamiento de las habilidades cognitivas. Son dos cuestiones separadas, y lo que buscamos es complementar el entrenamiento que tiene el deportista. El deportista tiene tres, cuatro estímulos en el club. Nosotros somos un complemento en el cual no tocamos ninguna carga física, ni nada que pueda llegar a perjudicarlo. Entonces hablamos siempre con los entrenadores, con su equipo de trabajo, para hacer un complemento que realmente le sume a ese deportista. Irene, los clubes de acá de Rosario, ¿cómo lo tomaron y los demás deportes? ¿Cómo tomaron este nuevo sistema? Digamos que es un entrenamiento, porque la mente también se entrena. Tal cual, la mente también se entrena, el cerebro, que es lo que nosotros trabajamos con las habilidades cognitivas, se entrena. Y bueno, largamos ahora y estamos abiertos a las charlas con los clubes, para poder explicarles bien y que nadie tenga miedo de decir, uy, es algo psicológico, como por ahí hubo en décadas anteriores en los cuales se podía llegar a pensar eso, incluso hasta en el Senar. Pero bueno, creo que los clubes se van a abrir a este nuevo entrenamiento, porque realmente es efectivo y se puede medir. Entonces, vos trabajamos, por ejemplo, la reacción, el tiempo de reacción, y eso se mide con test. Entonces, el que viene a entrenar, realmente se da cuenta de que mejoró la reacción. Entonces, me parece que sí, que los entrenadores con conocimientos se van a poder abrir a este nuevo entrenamiento. ¿Y ustedes van a hacer algún tipo de charlas de ustedes, para que los clubes escuchen, los entrenadores escuchan, o cómo se van contactando con ellos? Realmente tenemos todo lo que es la parte comercial del Quant Center, el cual ellos se encargan de promocionar y explicar y empezar a difundir lo que es nuestro trabajo. Bueno, Irene, te agradezco muchísimo. Realmente esto va para mucho más, y para el deportista de alto rendimiento es un paso muy importante que no se tenía en cuenta antes. Muchas gracias a ustedes por estar apoyando siempre el trabajo en los deportistas. Totalmente, gracias. 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 Gracias.